Hoy continuamos con candidatos a asambleístas en debate sobre propuestas de legislación y fiscalización. Silca Sánchez del PIAG y Fernando Vega de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas son nuestros invitados y le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. La entrevista se dividirá en dos partes. La primera conmigo tratará sobre las propuestas de fiscalización y la segunda con Stefi sobre legislación. Son tres preguntas con un minuto para responder cada una y un minuto para la repregunta. El sonido del reloj indicará 15 segundos antes que está finalizando el tiempo. Al concluir, los candidatos tendrán un espacio de 30 segundos con un mensaje para los electores. Empezamos. Sobre fiscalización, las preguntas están relacionadas con la experiencia vivida durante los cuatro años y tres meses de vigencia de la Constitución de Montecristo. A ver, primero con Silca Sánchez. La fiscalización, igual que la legislación, se tramita en la respectiva comisión especializada, pero para legislar, el pleno aprueba generalmente en paquete lo que le presenta el presidente de la comisión. En cambio, en fiscalización ocurre que el pleno solo hace de espectador. ¿Estaría de acuerdo en que debe ser el pleno quien decida si hay o no lugar a juicio político en lugar de la comisión de fiscalización? Bueno, en primer lugar hemos sido claros que debe haber una reforma al código orgánico de la función judicial. La agüetería de que tenga pues esta comisión de fiscalización quien dar permiso para que haya la verdadera fiscalización. Es una comisión que realmente se dedica a archivar todos los casos. Existen graves casos de corrupción y todos son tapados en la comisión de fiscalización. Estamos pidiendo nosotros que haya una reforma, una verdadera reforma integral, sin temores, que no tengan miedo, que el gobierno no tenga miedo como ha tenido los últimos años, la mayoría son de la bancada de Alianza País. Entonces, así nunca va a haber fiscalización y eso es muy malo para el pueblo ecuatoriano porque siguen los actos de corrupción desde el primer día del gobierno. Fernando Vegas, Turdo. Efectivamente yo creo que hay que reformar el código orgánico de la función legislativa y los reglamentos de la función legislativa para permitir una mayor participación de los asambleístas tanto en el debate legislativo como en los procesos de fiscalización. Hay que trabajar mancomunadamente con todas las bancadas para lograr dinamizar y democratizar la asamblea que ha sido manejada de tal manera y estructurada de tal manera que pueda ser controlada totalmente por la mayoría gobernista de turno. En ese sentido creo que tenemos que hacer reformas importantes. Ahora, una precisión sobre esto. Si según el artículo 120, numeral 9 de la constitución, la facultad de fiscalizar es de la asamblea para que el pleno tome la decisión, entonces no sería necesario reformar la constitución sino solamente la ley orgánica de la función legislativa. Esto es importante para que no se vea que le está hablando de algo imposible, digamos. Así es. No se trata de grandes cambios, sino de cambios muy precisos en la legislación y en la reglamentación. Por lo tanto está en manos de la asamblea el poder autorregularse para ser más eficientes y para que esas comisiones no se conviertan en comisión de archivo o para que el ponente, por ejemplo, de las leyes se adueñe de la ponencia y nadie puede intervenir. Hay que hacer una serie de reformas ahí. Silvia Sánchez. Sí, nosotros hemos dicho bien claro como bloque del PRIAM que vamos a ir a una fiscalización verdadera, no a una persecución política, sino a una fiscalización para que los entes de control cumplan lo que les manda la constitución y la ley. Lamentablemente desde que se creó este modelo de gobierno estatista y concentrador de poder solamente se le atribuyeron todos los poderes al presidente de la República. Eso fue lo que pasó en la asamblea en la que lamentablemente le han dado todos los poderes al condomista Rafael Correa y él pues con todos esos poderes está haciendo y le está haciendo lo que le da la gana. Por eso es que hay tantos decepcionados ahora como María Elsa Viteri que dijo que está muy decepcionada y como muchos Gustavo Larrea que están ahora decepcionados pues con este gobierno cuando ellos lo auparon cuando estuvieron en la asamblea. Bueno, como cambiamos el orden, sigamos ahora con Fernando Vega. ¿Debe la asamblea pedir cuentas al Consejo Nacional Electoral por no hacer respetar la veda informativa y de publicidad que ordena la constitución en todos los niveles de gobierno? Si llegamos a un bloque importante a la asamblea, las listas 15-18, Montecristi Vive y todos los miembros de la Alianza Plurinacional pues vamos a hacer realidad la fiscalización y el control también de las otras funciones del Estado y vamos a velar porque el Consejo Nacional Electoral recobre independencia, dignidad y solvencia y no nos tenga sometidos a esta incertidumbre de una función poco capaz, poco eficiente, que no controla nada, que maneja una cancha inclinada y árbitros vendidos en favor de la candidatura oficialista. Silvia Sánchez, el turno. Bueno, como lo dice pues en su libro el doctor Osvaldo Hurtado, Las dictaduras del siglo XXI, este gobierno tiene concentrados todos los poderes, lamentablemente se fue tomando poco a poco los poderes del Estado, fue usando partidos políticos, fue usando medios de comunicación, fue engañando con ese referéndum del año 2008, con engaños, diciendo que iba a haber un mejor Ecuador y lo que hubo ahí simplemente fue darle una constitución a la medida de Rafael Correa, que le queda estrecha todavía porque todavía cuando hay leyes en las que él siente que no está conforme, pues él hace y deshace y todos le tienen terror. Lamentablemente fue el mismo grupo que lo apoyó, el que lo ha puesto ahora, pues y ahora están todos decepcionados y arrepentidos. La misión de observadores electorales de la Unión Europea dejó constancia documentada de este abuso en las elecciones del 2009 por parte del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos, es decir, de la revolución ciudadana y de la partidocracia. Ahí se replicó que era la primera vez que se realizaban elecciones con las nuevas reglas del juego y que se harían correcciones. Y es muy importante este aspecto porque es lo que legitima el régimen político. ¿Cree usted que es posible corregir errores si el poder fiscalizador de la democracia se halla en una especie de feriado permanente? Fernando Vega. Mira, en el Ecuador, los ecuatorianos, todos los ecuatorianos debemos estar a la altura de los cambios que necesita este país. Seguir manteniendo actitudes y practicando una política de oportunismo, de viveza criolla. O sea, estén en cualquier lado en que estén los ecuatorianos, en el poder o en la oposición, me parece que es un esfuerzo que todos los ecuatorianos tenemos que hacer. Tenemos que hacer que la institucionalidad del Estado funcione y que las instituciones funcionen para lo que deben funcionar. La fiscalización, la rendición de cuentas, la participación son valores fundamentales de la democracia y si no logramos construir eso, todo es palabrería y todo es la gran farsa de la política y no la verdadera democracia que debe regir en este país. Silca Sánchez, su turno. Sí, las misiones de la OEA que han venido a Ecuador durante los últimos años realmente no tienen un poder de hacer ningún cambio. Somos nosotros los ecuatorianos quienes, si buscamos un cambio y escogemos un presidente de la República como Álvaro Novoa, que ofrece algo totalmente diferente a lo que está ofreciendo este modelo de la revolución ciudadana que es la gran farsa en el Ecuador, solamente así vamos a poder tener un cambio. Nosotros estamos impulsando la libre empresa, estamos impulsando que tengan los ecuatorianos más trabajo, que venga la inversión extranjera al Ecuador. Es la única forma que hayan más empleos, que se pueda fomentar también la agricultura y no hay otra fórmula. Definitivamente, si estamos con lo mismo de siempre, vamos a quedar en lo mismo y cada vez vamos a tener más pobreza y más pobreza en el Ecuador. Bueno, continuamos. Este es el tema de la fiscalización. Según el artículo 179 de la Constitución y de acuerdo al informe de la veeduría internacional contratada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿debe la Asamblea pedir cuentas al Consejo de la Judicatura Transitorio por haber elegido irregularmente a cinco jueces de la Corte Nacional? Por supuesto. Uno de los pilares fundamentales, y el doctor Gustavo Yalgo lo sabe, de la Constitución fue la independencia de la justicia. Con autorización del pueblo, el presidente le metió mano a la justicia y las consecuencias están ahí. Se contratan veedurías que luego no sirven para nada, se echan al tacho de la basura, es un saludo a la bandera. Nosotros exigiremos que el Consejo de la Judicatura revise aquellos procesos sobre los que las veedurías han puesto indicaciones y se tomen las medidas correctivas. De lo contrario, este país es el país de la risa, es el país del engaño, de puro bla, bla, bla y una cosa se hace y otra cosa se dice. Silica Sánchez, su turno. Nosotros vamos a fiscalizar en esta próxima Asamblea. No puede ser posible que el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de la Judicatura, que entre comillas pues fueron encogidos pues personas, porque realmente fue, si era el deseo y la voluntad al principio de que fueran la participación ciudadana real, pero no es verdad. Es un engaño, han ido pues a dedo, ponen los jueces a dedo, se han tomado la justicia, meten mano en la corte y esto no puede ser posible. No podemos seguir permitiendo que pase esto. ¿Por qué? Porque no hay un control y porque no hay nadie que vaya a fiscalizar. Nosotros cuando fuimos en el año 2007 a la Asamblea, como Congreso Nacional, advertimos lo que iba a pasar en este gobierno y por eso nos destituyeron. Nos destituyeron el mismo día que se llamó a juicio político al ministro Patiño, porque no querían fiscalización y desde ahí nunca más hubo fiscalización en este país. Fue la última vez que hubo fiscalización porque ese mismo día nos votaron del Congreso. Respecto a la réplica que se ha dado en esto de revisar estos nombramientos, ¿sería meter mano a la justicia o rectificar errores? ¿Que el Consejo de la Judicatura definitivo convoque a un nuevo concurso para elegir a los reemplazantes de los cinco jueces de la corte que fueron irregularmente elegidos según la abeduría? No sería yo creo que meterle mano a la justicia porque tendría que ser una actividad propia interna del propio Consejo de la Judicatura. Lo que sí puede hacer la Asamblea es realmente culminar, exhortar y llamar a juicio político a aquellos funcionarios del Consejo de la Judicatura que no estén cumpliendo con sus deberes. Se prometió al pueblo una justicia independiente, pronta, oportuna y si eso no está siendo propiciado por el Consejo de la Judicatura debe ser observado por la Asamblea. La Asamblea tiene la potestad de llamar a rendición de cuentas al presidente del Consejo de la Judicatura. Silica Sánchez, su turno. En mi opinión es muy difícil que haya una verdadera independencia y que esos cinco jueces serán reemplazados por unos nuevos que también serán puestos a dedo porque realmente no existe independencia del Poder Judicial, no existe independencia del Gobierno, el Presidente de la República tiene superpoderes. Entonces él en este momento puede incluso, pues a su antojo, si se pide o se pide hacer alguna reforma, él podría poner, como lo han hecho hasta ahora, a dedo, como medio, intermedio de, entre comillas, participación ciudadana, ponen a quien quieren poner y están en sus currículos que han trabajado en el Gobierno, están en sus currículos que han formado parte del Gobierno y no les importa, realmente nunca en la historia del Ecuador se ha vivido lo que estamos viendo en este momento, es un gobierno de facto, solamente comparado con los gobiernos, pues, nazis, que son gobiernos, pues, que sean con apoyo de la ley, todo lo que les daba la gana y tenían el poder total del Estado. Gracias por su respuesta. Después de la pausa continuamos con este fin.